¡Apuestas deportivas! ¡Una Xperia! ¡Grandes ganancias! ¡Una Xperia! ¡Coeficientes elevados! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas confiable! ¡Una Xperia! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas! Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta $2,200 pesos. Link en la descripción. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al canal de Riz y Futbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de las Chivas. Y es que bien su actual técnico José Cardoso estaría bastante consciente que ha llegado a Chivas a hacer un muy buen trabajo como un directivo. Y es que para esto Chivas estaría buscando bordarle una estrella más a su grandiosa camiseta que han sacrado que por cierto es bastante bonita. Y últimamente José Cardoso estaría preparando vaya un ataque brutal. Un ataque como pocos equipos lo han hecho. Y en los entrenamientos vaya que se ha esforzado de la mejor manera con los delanteros. Y es que Alan Pulido y Saldívar son uno de los jugadores los cuales estarían bastante trabajados para empezar la apertura 2018. Y es que esos jugadores conocidos como Munos Muy Buenos 9 tratarían de demostrar todas sus cualidades en cuanto al disparo a los dos contrarios. Y es que ha tratado de jugar de una forma más dinámica a través de un poco más por las bandas y con estos delanteros que podrían hacer un muy buen conjunto. Así que bueno chicos hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Futbol. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.